Yo, 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 que lo que chavales, ¿cómo estamos? Estamos bien sexys. Bueno, hoy toca vídeo informativo, ¿vale? Hoy toca vídeo diferente, porque vamos a dar un par de noticias. La primera es que a partir de noviembre, pues ya se van a venir cositas con el tema de YouTube y tal. Bueno, hemos estado dándole a full en Twitch. De momento llevo como 30 días así, más o menos, todos los días que he podido streamear, haciendo entre 4 horas y media y 6 horas y media de streaming para darle ahí bien sexy al content. Y nada, hace un par de días hemos empezado ya otra vez a crear content, así que a partir de noviembre vais a ver ya nuevos vídeos, nuevas series y demás, tanto en Duel, Conquest, con el Warchi, lo que sea, cualquier vídeo de Joust. Y nada, cositas bien sexys para los chavales de YouTube. Así que nada, la segunda noticia, que es el tema este de los miembros del canal de YouTube y tal, ¿no? Como podéis observar aquí, pues hay 5 apartados, ¿vale? El primero, que son los Tears, luego Hércules, Cucón, King Arthur y, bueno, este ya lo hemos puesto por poner, pero vamos, ya lo voy a explicar así un poquito por encima, ¿vale? Lo primero, pues, como podéis ver, aquí tenéis las insignias, que son más o menos como las de Twitch, ¿vale? Excluyendo algunas, más que nada porque no te dejaba poner... O sea, en Twitch, por ejemplo, está primer mes, segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí te ha dejado... o sea, solo nos ha dejado poner estas, así que bueno, hemos elegido estas y ya está. Supongo que se pueden cambiar y traer un futuro, así que en caso de que os gusten otras o simplemente decidamos cambiarlas, pues las podemos cambiar. Y luego también tenéis estos emotes, ¿vale? Y esto lo tenéis solo con el apartado Tears, que son dos pavos, ¿vale? Son dos euros, no sé si esto, dependiendo de la zona donde seáis, cambia o no, porque en Twitch, pues, si es de Argentina, pues supongo que pagas con pesos argentinos o con USDs, la verdad no tengo ni idea, pero bueno, a lo mejor cambia, a lo mejor no, o a lo mejor tienes que pagar los dos euros, ¿vale? Pero bueno, los emotes, ¿vale? Los emotes, evidentemente los tenéis en todos los Tears, pero bueno, en el de Tears normal, pues tenéis aquí los emotes y las insignias, ¿vale? Y luego tenéis aquí un chat en directo, exclusivos para miembros, como sabéis, pues bueno, supongo que ya les habéis visto al Warchi o demás youtubers y demás, pero en YouTube y Twitch ya te dejan estimar a la vez, así que a partir de noviembre, pues, le vamos a ir dando en directo también en YouTube, tanto en como en Twitch, y bueno, tendré los dos chats ahí activos y tal, en la segunda pantalla, para que podamos estar las dos comunidades y tal, ¿no? Así que aquí tenéis un chat para subs, digamos, y luego en el segundo apartado, 5 pavos, pues tenéis un acceso anticipado a nuevos vídeos, además de tener las ventajas anteriores, evidentemente. En el ZoomCon de 10 pavos, pues tenéis las ventajas anteriores y prioridad a responder comentarios y los resubidos que hagamos, pues solo pueden ver los resubidos de directos, me refiero, ¿vale? No los vídeos normales, simplemente los directos, pues los bots que se guarden, pues solo podrán ver los del apartado ZoomCon. Y luego King Arthur, que te reservo sitio en arenita, ¿vale? Por si no sabéis lo que son las arenitas, normalmente en cada streaming o dos o lo que sea, pues, o los especiales o los extensibles, rulamos unos 30-45 minutos antes de terminar el streaming, o en caso de que me haya enfadado o lo que sea y me quiera desestresar un poquillo, pues le damos aquí con los chavales, ¿vale? Somos 10 en total en la arena y básicamente son arenas en el mapa este, el corrupto de arena que lo solían poner sobre Navidad y tal, que era patear a la gente al suelo, pero bueno, es más gracioso que en la arena normal porque hay menos sitio y nos damos más de hostia, ¿vale? Y siempre nos reímos de los zontos que se caen, así que pulculan las arenitas, nivel 3, 100.000 de pasta y a partir de ahí pues jugamos y están muy guapas, la verdad, entra el primero que, el más rápido de lo este, ¿vale? Pero en caso de que estéis suscritos con este apartado, pues te reservo el sitio en arena siempre, te invito a mi party, jugar mi equipo, etc, etc. Y lo mismo con este tier, solo que bueno, podemos jugar un par de casual y tal, una vez al mes, ya sea en extensible o lo que sea, ¿vale? Especial o cualquier cosa que os apetezca, asalto, enlash, no importa, la verdad. Mientras sea en directo nos lo pasamos bien, estamos también con los chavales y tal y nos reímos un rato, ¿vale? Así que nada, era solo añadir este par de noticias y nada, espero que os molen los vídeos a partir de ahora, señores, porque se van a venir cositas bien sexys, tanto para este final de año como el año que viene. Así que nada, un besito chavales y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.